...y en el cual quedarán en sus cargos los miembros de la Comisión Asesora del Plan Político. El Ministro dará inmediatamente por iniciado el acto. Hay una profunda en el común anhelo de superar los enfrentamientos y contradicciones del pasado que aún hoy agitan con el estímulo evidente de factores negativos las reacciones emocionales de quienes en distintos planos continúan mostrando su nostalgia del pasado. Vocación de paz que armoniza con un deseo creciente de concurrir al esfuerzo común de construir un futuro de justicia y seguridad. Se ha pretendido crear la imagen de que el actual Gobierno de la Nación promovería la restauración de lo pretérito. Y que, en definitiva, se buscaría dar las bases para el estatus quo, no solamente en el campo político, sino también en el económico-social y aún en el cultural. Nada más falso. Creo que en ningún momento mejor que éste, para afirmar un pensamiento que es normativo de la aducta propuesta a fin de alcanzar los dos grandes objetivos de esta hora, la pacificación de los espíritus mediante la limpia y serena reconciliación de los argentinos y la institucionalización del país en el marco de la República, representativa y federal, democráticamente organizada. Que un general de la Nación en actividad se siente en una banca del Senado Nacional no es una nota habitual. Y esta es una circunstancia muy especial porque el general Tomás Sánchez de Justamante, como miembro de la Comisión Coordinadora del Plan Político, junto con los 12 juristas designados por el Superior Gobierno de la Nación, inician a partir de hoy lo que puede ser el camino a la normalización institucional del país. General, ¿cuál será, en qué forma se han estructurado las etapas de trabajo de esta comisión? Bueno, eso se ha dejado librado a que la propia comisión asesora se autofije el ritmo de trabajo, la prioridad de temas y la organización misma en comisiones dentro de ella misma. Esto es que es soberana. Inclusive para juzgar de los temas sobre los cuales se les requiere opinión y también de otros que consideren necesario hacer la aportación de su pensamiento. Los objetivos, es decir, el plan político se compone de... Sí, hay tres tareas concretas sobre las cuales reflexionar y aportar su opinión con toda la solvencia que traen de su autoridad jurídica estos caballeros que patrióticamente vienen a ayudarnos a todos en esto. Hay tres tareas concretas, como digo, una es el estatuto de los partidos políticos a través del cual se van a organizar fuerzas políticas en procura fundamentalmente de dos cosas. Una, promover la organización de las grandes corrientes de opinión en fuerzas políticas concretas. Y la segunda, permitir posibilitar el acceso de los hombres, de las nuevas generaciones a la conducción de esas fuerzas, en fin, convertidos en sus representantes legítimos y realmente representativos. La segunda tarea es el tratamiento del tema de la reforma de la Constitución para que el gobierno al que oportunamente se trafiere al poder tenga un instrumento jurídico esencial como es la Constitución, realmente moderno y realmente eficaz. Y finalmente la ley electoral, a través de la cual se buscará que la consulta popular en el momento que ella sea realizada garantice la autenticidad también de la opinión y de la representación en consecuencia. General, de lo que usted acaba de decir, referido a la segunda etapa, ¿debemos deducir que se ha tomado ya alguna decisión con respecto a que la reforma de la Constitución va a hacerse antes de la entrega del poder? No, 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 no hay ninguna. Ese es uno de los temas para mi reflexión en torno del capítulo, digamos, reforma de la Constitución. Si es procedente, es procedente la oportunidad y sobre qué aspectos tendrá que ser considerada. Por supuesto, como es obvio, la decisión final la taña al señor Presidente de la Nación. Muy bien, muchas gracias, señor Caribe. Gracias. 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 Gracias.